Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo pequeño mini tutorial Y en esta ocasión lo que vieron anteriormente del error que da Cuando ponemos nuestra USB en nuestro computador de mesa, nuestro portátil o el que sea Nos bota error, esto se debe a que no le den nuestros puertos USB que no son compatibles Porque algunos son 3.0 y nuestra USB 2.0 Entonces pasa eso o a veces pasa otra cosa que no sabemos que es Pero bueno, esto funciona para todas las marcas y para todos los computadores Así que amiguillo Pierce, lo que vamos a hacer es lo siguiente Primero nos vamos a ir a esta carpeta que dejaré en la descripción del video Usted la descarga y va a tener este archivo y este archivo Este que ven en la mitad como un disquito es porque es el Windows bootable Entonces yo voy a abrir el primero que es este, el Ultra ISO Le vamos a dar aquí en instalar, doble clic y ya empezará nuestra instalación Le damos siguiente, aquí le dice que estamos de acuerdo Le vamos a aceptar siguiente, 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 siguiente a instalar Cerramos esta ventana y ahí se nos instala, le quitamos este chulito y le damos finalizar Listo, ya nos creó este icono que está acá en el escritorio Y como ustedes pueden ver dice Ultra ISO, le vamos a dar el botón derecho y le vamos a decir Ejecutar como administrador Entonces amigos, ¿por qué le digo este paso? Porque tienen que volver a botear su Windows si no les funciona la herramienta Entonces si no les funciona es porque hay un error Entonces vamos a botearlo desde cero para que no haya errores de nada Le vamos a decir aquí en evaluar Y aquí le vamos a decir abrir archivo En abrir archivo voy a buscar mi Windows que está boteado Que es este que ustedes ven aquí Le doy doble clic, me lo carga Voy a venir auto arranque Y le voy a decir grabar imagen de disco Después de ahí le voy a decir grabar Y le voy a decir que si desea borrar los datos de la memoria USB Le voy a decir que sí Entonces vamos a esperar unos minuticos mientras que esto botea Y vuelvo con la segunda parte del tutorial Bueno amigos, ya nuestra memoria USB acabó de botear Aquí como ustedes pueden ver dice grabación finalizada correctamente Entonces vamos a cerrar esto Vamos a cerrar esto Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta que usted ve aquí Que dice herramienta Vamos ahora a instalar este programita Que se ve aquí en esta carpeta Dice herramienta Vamos a dar doble clic Le vamos a dar el botón derecho Porque esta herramienta se llama Smart Tool Esta es la que nos solucionará el problema Le vamos a dar el botón derecho Le vamos a decir ejecutar como administrador Le decimos que en español Aceptar Le damos siguiente Siguiente Va a crearnos un icono en el escritorio Le dejamos ahí palomeado Instalar Y vamos a esperar que se termine Vamos a minimizar esta carpeta un segundo Esto ya es el último paso Y lo más fácil que viene Listo Le damos finalizar Quitamos esto Esto Y le damos finalizar Se nos creó un icono en el escritorio Que ustedes están viendo aquí en pantalla Y este icono Le vamos a dar el botón derecho Y le vamos a decir ejecutar como administrador Y se nos aparece esta ventana Después de que le damos ejecutar Entonces aquí solamente le damos aceptar Y nos aparece esta parte donde dice Win 7 Smart Tool Le vamos a dar clic ahí Y cuando le demos clic ahí Se nos abre esta ventana Entonces aquí en la primera casilla Nos va a aparecer así Le vamos a poner así que vamos a agregar los drivers Para que lea nuestra USB Lo seleccionamos ahí Y todo lo dejamos tal cual Aquí donde dice USB Pues esta es la única USB que yo tengo insertada Y simplemente le vamos a dar Start Si usted al darle Start no le carga acá una barra Es porque hay algún error de algo De su USB Entonces tiene que cargarse una barra acá Cuando yo le de Start Para que se compruebe que sí Que han instalado los drivers que necesitamos Le vamos a dar Start Y como ustedes pueden ver Está cargando una barra Ya cargó rápidamente Y le voy a dar Finalizar Listo amigos Esperamos ahora la tercera parte Que es conectarla a nuestro computador A ver si esta vez ya nos funciona Bien amigos Ya estamos en nuestra parte final Para comprobar si nuestra USB funciona Entonces le voy a dar aquí en Siguiente Le voy a decir Instalar Y vamos a ver que pasa con nuestro Si no nos sale la ventana Que siempre nos salía Que no se encontró el controlador Entonces está viento Vamos a ver Si nos sigue saliendo Hay dos soluciones para ese problema Dos soluciones más Y ya no hay nada más que hacer Bueno Aquí ya no me botó el error Ya si le digo No tengo clave el producto Ya si ustedes se dan cuenta Ya salta Y si yo le digo aquí Cualquiera de las versiones Y le doy siguiente Pues ya me van a aparecer Mis discos duros Que tengo ahí instalados Vamos a esperar ahí Ya le digo que No tengo clave Bueno le doy a aceptar la licencia Y ahí me aparecen ya mis Discos duros Entonces no hay problema Entonces Si ustedes les continúa saliendo El problema anteriormente La primera solución Es que En Windows Lo quemen En un DVD Y Lo pongan En la unidad DVD Para solucionar el problema Porque no van a encontrar Ninguna más Y lo segundo Es que si la computadora No tiene No tiene unidad De DVD Tienen que hacerlo Desde una unidad De DVD Externa Conseguírsela O de una normalita Pero que Tienen que conseguir Un adaptador Para poderla conectar Por el medio El USB Entonces Esas son las únicas soluciones No hay ninguna más Esto es Si ya he buscado mucho Y Luchi Luchi No ha encontrado Las soluciones Esas son las únicas Dos soluciones Definitivas Listo amigos Espero que Les haya servido Este pequeño Minitutorial No olviden suscribirse Si les gustó Este video Y darle like Hasta una próxima Chao Chao Chao